Entonces, el muchacho ese y tú estáis juntos. Madre, que yo no he dicho eso para nada. Que le conozco y que es amigo, sí. Amigo. Pues no veas la fama que tiene tu amigo. Pues me da igual, madre. Que la gente se equivoca. Emilio es trabajador. Que carga y descarga trabajando de mozo en la moderna. Además que... que también es sensible. Y tiene mucho talento. ¿Talento? Pues no sé yo. ¿Para qué? Ya sabes lo que se dice de su hermano y de lento del barrio. Lo sabes perfectamente. Así que no te hagas la tonta. Que la gente exagera a veces, no digo yo que no. Pero algo de verdad tiene que haber. La gente dice muchas cosas, madre. Pero que Emilio es un buen chico. Y lo sé de buena tinta. Además que, en cualquier caso, él no es responsable de lo que haga su hermano. Que con él no tengo nada que ver. ¿Ves? Como te estás viendo con Emilio, te lo he tenido que sacar con sacacorchos. Pues mire, sí. Y tendrá que confiar en mí. Porque ya tengo nada para elegir mis compañías. Es que... Ya lo sé, hija. Estás en edad de merecer. Yo solo digo que te andes con ojo. Y que no te precipites. Porque si no es este muchacho, pues será otro y ya está. Bueno, pero yo quiero seguir viéndole. Es un vecino y me cae simpático. Nos estamos conociendo, madre, sin más. Mira cómo defienda a su amigo. Pues sí. Y no sé qué pasará. Solo sé que me gusta pasear con él. Y creo que no estamos haciendo nada malo. Claro que no, Luisa. Y madre lo entiende, ¿a que sí? Claro que lo entiende, hija. Claro que lo entiendo. Solo digo que si te vas a poner ahí, en plan tórtolos, delante de mi ventana, pues que me podías contar algo. No sé, hija. Digo yo. Madre. Bueno, que ya está bien, que ya está bien. Ya está. Que sois ya las dos muy mujeres y no se os puede decir nada. Que os pasáis todo el día ahí cotilleando detrás de mis espaldas y os pensáis que yo soy tonta. Eso es lo que os pensáis. Es que disfrutís, que parece esto al mercado. Nada. Si quieres saber algo de tus hermanas, te pones a la cola. No discutimos, Pablo. No, hablamos. De que tu hermana se está viendo con el Emilio ese, el de arriba. Madre, va. ¿Qué está? Emilio. No sé yo si es el chico que me gusta para ti, ¿eh? Pues... O sea, como amigo es majo, pero no es el chico para ti. Bueno, ya está. Ya está, ¿no? Ya me he cansado de oíros todos hablar del pobre Emilio. De verdad. No sé yo si es el chico que me gusta para ti. Amén.